La policía de Tiapas dio a conocer que la mujer indígena, identificada como María López López, fue detenida ayer por el delito de adulterio, un hecho registrado en la comunidad de Nachí. Tras la detención, la mujer indígena refirió que dos hombres desconocidos entraron a su hogar y le dieron una fuerte golpiza por meterse con su padre y la cosa no acabó ahí, ya que decidieron apresarla hasta por 22 horas. La mujer indígena, de 40 años, e integrante del Frente Estatal de Mujeres Indígenas de Tiapas, Femí, fue acusada con el pretexto de que tenía una relación amorosa con el padre de los agresores identificado como Mariano de la Cruz López. La policía declaró que pronto se llevaría a cabo su juicio de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad Xochitl y ante lo ocurrido la mujer indígena pidió a las autoridades el apoyo correspondiente debido a que no existían pruebas del delito. La Fiscalía General del Estado explicó que la ciudadana María López López fue liberada tras ser acusada por los familiares del padre, quien aprovechó su cargo como agente municipal de la comunidad de Nachí. La instancia reveló que la mujer indígena quedó en libertad luego de que el juez y las autoridades de Nachí resolvieran el supuesto acto de adulterio. María López López fue invitada a alojarse en otro domicilio ante las amenazas que recibió de los familiares de la gente tras no estar de acuerdo con su liberación. Fotografía a Twitter, La Jornada y Noticaribe con información de letra roja, Excelsiorita Vasco y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!